Pregunta número 50. La siguiente imagen corresponde a un aparato que se usa para copiar dibujos, pues refleja el dibujo original, de modo que el usuario logra realizar el dibujo en otro papel de manera invertida. O sea, aquí está la parte original y acá está en el papel, pero no sale como el original, sino que sale invertido. Esto sería una transformación isométrica, sería la reflexión, ¿cierto? Que es como el modo espejo. Dice, ¿cuál de las siguientes letras se lee igual a ser copiada en papel con este aparato? Si se coloca en el lado izquierdo del papel. Entonces, esta sería como la parte original, la S. Si yo pongo una S en un espejo, va a quedar así. ¿Se puede leer igual? No. Se va a leer distinto, o sea, de hecho, eso ni siquiera es una letra, por lo tanto, la A no es. La M, si yo pongo una M en este lado y la reflejo en un espejo, me va a quedar tal cual una M, por lo tanto, la respuesta correcta es la B de Burr. La C no puede ser porque de B pasa a ser una D de dedo y no se lee igual, y la D no puede ser porque la Q nos quedaría así que tampoco es una letra, así que respuesta correcta B de Burro.